Sol. Su nombre actual, Sol, procede del término latino Solis, el cual alude a la deidad romana, Solis, Invictus, o Sol Invicto, cuyo culto religioso se remonta al imperio romano tardío. Sol fue la deidad solar en la antigua religión romana. Durante mucho tiempo se pensó que Roma había tenido dos dioses solares diferentes consecutivos. Del primero, Sol Indiges, en latín, el Sol Leificado. Se pensaba que había sido poco importante, desapareciendo por completo en un período temprano. Solo en el imperio romano tardío, han sostenido los investigadores, fue que el culto solar reapareció con la llegada a Roma del Sol Invictus Sirio, tal vez bajo la influencia de los misterios mitraicos. Estudios recientes han rechazado esta hipótesis de dos dioses solares diferentes, en Roma. Apuntando a la abundante evidencia a favor de la continuidad del culto de Sol, y la falta de cualquier diferenciación clara, en nombre o en manera de representación, entre el dios solar romano temprano y el tardío. Sol Invictus. Artículo principal. Sol Invictus. Sol Invictus. Sol Invicto. Durante mucho tiempo se pensó que era un dios solar romano soportado por el estado, e introducido desde Siria, por el emperador Aureliano en el 274, ensombreciendo por su importancia a otros cultos orientales. Sin embargo, esta evidencia, en el mejor de los casos es escasa, y la opinión de que Aureliano, introdujo un nuevo culto del Sol pasa por alto la abundante evidencia en monedas, imágenes, inscripciones y otras fuentes donde se observa una fuerte presencia del dios solar en Roma, durante todo el período imperial. No hay interrupción en el culto de Sol en Roma, ni ningún cambio en las representaciones del dios, lo que sugiere algún tipo de cambio significativo en tiempos de Aureliano. Es claro, sin embargo, que el culto del Sol se hizo mucho más importante durante su reinado, con la institución de un nuevo colegio de pontífices para Sol. Sol. Existe un cierto debate sobre el significado del 25 de diciembre para el culto de Sol. De acuerdo a una única fuente tardía, los romanos celebraban una fiesta llamada, Dies Natalis Invicti, el 25 de diciembre, el cumpleaños del Invicto. La mayoría de los investigadores supone que es por Sol Invictus, aunque nuestra fuente para este festival no lo establece en forma explícita. Sol es un poderoso centro de atención. Su luz da vida, calor y mantiene unido el sistema solar. El Sol es una estrella enorme. Con un diámetro de 1,4 millones de kilómetros podría albergar a 109 planetas en su superficie. Aunque parezca irónico saber cuándo se descubrió el Sol, existen antiguas observaciones de este tipo, pero no se recuerda mucho de ellas y cuando alrededor de 1610 se vieron más claramente con la ayuda del telescopio, el descubrimiento produjo una gran sorpresa. Mercurio. ¿Quién le puso el nombre de Mercurio? Los babilonios. Le dieron el nombre de Nabú. En honor a su dios de la escritura y el destino, los antiguos griegos, por su parte, lo llamaron Estilbón. Y, en tiempos más modernos, Hermes. Este último, en honor al mensajero de los dioses del Olimpo. Pero se denomina Mercurio debido al dios de la mitología romana. Mercurio, el veloz mensajero de los dioses. En la mitología romana, Mercurio, en latín, Mercurius, era un importante dios del mar. Hijo de Júpiter, y de, Maya Maestas. Su nombre está relacionado con la palabra latina Merx. ¿Qué significa, mercancía? En sus formas más antiguas, parece haber estado relacionado con la deidad etrusca, llamada Turms. Pero la mayoría de sus características mitológicas se prestaron del dios griego análogo, Hermes. También es el dios de la elocuencia, mensajes, comunicación, incluida la adivinación, viajeros, fronteras, suerte, artimañas y ladrones. Mercurio ha inspirado el nombre de varias cosas en cierto número de campos científicos, como el planeta Mercurio, el elemento Mercurio. Y la planta mercurial. La palabra mercurial. Se usa comúnmente para aludir a algo o a alguien errático, volátil o inestable, y deriva de los rápidos vuelos de, Mercurio de un lugar a otro. Entonces. ¿Quién fue el primer ser humano en ver al planeta Mercurio? Timocharis de Alejandría. En el siglo III AC, con la ayuda de Aristilo, creó el primer catálogo de estrellas del mundo occidental. Y fue el primero en ver a Mercurio en el año 265 a.C. Entre otros astrónomos de la antigüedad que estudiaron Mercurio se incluye a Zupus en 1693, quien también estudió la órbita del planeta. Ya desde la antigüedad, que por su brillo y belleza los romanos asociaran el planeta con la diosa de la belleza y el amor. Bendus, de la cual recibe su nombre. ¿Pero quién es Bendus? Bendus, es la diosa del amor, la belleza y la fertilidad de la mitología romana, a quien se adoraba, y festejaba en muchas fiestas y mitos religiosos romanos. En la mitología, Bendus era identificada con la belleza de diosa griega, Afrodita. Además con la diosa, Etrusca, Durán. Tomando aspectos prestados de ambas. ¿Cómo así? Como con la mayoría de las demás deidades del panteón romano, el concepto literario de Bendus, está cubierto por las ropas tomadas de los mitos griegos literarios de su equivalente, Afrodita. La anterior diosa etrusca o latina de la vegetación y los jardines, pasó a ser relacionada deliberadamente con la griega Afrodita. Sin embargo, según la ineída de Virgilio, como equivalente romano de Afrodita, Bendus, no llegó a tener una personalidad tan marcada en su sensualidad o crueldad como la griega. Aunque conservara sus atributos y símbolos, como la famosa, manzana dorada, de la discordia. Bendus, el segundo mundo. Aunque no es el planeta más cercano al sol, es el más caliente. Tiene una atmósfera densa, llena de dióxido de carbono, que provoca el efecto invernadero, y de nubes compuestas de ácido sulfúrico. Los gases atrapan el calor y mantienen a Bendus bien, calentito. El primer humano en ver este hermoso planeta fue, Galilei, quien realizó la primera observación precisa, de Bendus, en 1610. Observó el planeta a través de un telescopio y descubrió sus fases, que son similares a las de la Luna. Solo tras el Sol y la Luna, Bendus es el objeto más brillante, y esplendoroso que se puede ver en el firmamento desde nuestro planeta Tierra, aunque distorsionado por la contaminación. Tierra, en castellano. La llamamos Tierra, por la diosa romana Terra. Y con el tiempo Terra, cambió por el nombre de, Tierra, que es como la conocemos actualmente a nuestro planeta. Telus, o Terra, que significa Tierra en latín. Era una diosa que personificaba la Tierra, en la mitología romana. A veces era llamada como, Telus Mater. O Terra Mater. Tierra. Siendo Mater, un título honorífico aplicado también a otras diosas. Era mencionada a menudo en contraste con el mismísimo Júpiter, el dios del cielo. Telus además estaba relacionada con Dis, y los manes. Su equivalente en la mitología griega era la diosa, Gea. Y como tal se decía que era la madre de fama, la diosa de los rumores y la fama, en el culto romano. Los romanos apelaban a ella, a Telus. Durante los eventos catastróficos como los terremotos. Durante la guerra contra los piazantinos, habiéndose sentido un terremoto en la batalla. El cónsul llamado, Publio, Sempronio Sofo. Mandó construir un templo dedicado a Telus. En el lugar donde había estado la casa de, Espurio Casio, en la calle que llevaba al barrio de, Karinae. También Telus, era invocada en solemnes juramentos como la tumba común de todas las cosas. Junto con los manes y con Júpiter, dios del cielo. Cuando se prestaba juramento por Telus, o por los dioses del inframundo. La gente estrechaba sus manos hacia abajo, análogamente a como la giraban hacia arriba cuando juraban por, Júpiter. Telus era responsable, junto con la diosa del grano, Ceres. De la productividad de las tierras de cultivo. Como la griega Demeter, también estaba asociada con el matrimonio, la maternidad y los embarazos, tanto humanos como animales. El 15 de abril, para asegurar la abundancia durante todo el año, se celebraba un festival dedicado a la diosa Telus. Llamado Fordifidia. Uordifidia, de Fordus. Uordus, que significa, vaca preñeda. Este festival hace mención a dichos animales ya que incluía el sacrificio de vacas preñadas, en honor de la diosa hierra dirigido por el, Pontifex Maximus. Y las vírgenes vestales, parte en el Capitolio en las 30 Curias, y parte fuera de la ciudad. Las vírgenes vestales guardaban las cenizas de los terneros nonatos, hasta el Festival de la Parilia, donde se usaban para realizar purificaciones. En la vida privada se ofrecía sacrificios a Telus. En las épocas de siembra y cosecha, especialmente cuando un miembro de la familia había muerto sin habersele prestado los debidos honores, pues era Telus quien había recibido al difunto en su seno. Un dato grandioso es que, Barrón, consideraba a otras diosas romanas como, la diosa Ops, la diosa Venus, o la diosa Proserpina, como divinidades subordinadas. Atelus. Marte. Como la Tierra, Marte tiene estaciones, casquetes polares, volcanes, cañones y clima. Tiene una atmósfera poco densa hecha de dióxido de carbono, nitrógeno y argón. Hay signos de antiguas inundaciones en Marte, pero ahora el agua existe principalmente en su polvo helado y sus nubes delgadas. Hoy en día no resulta extraño que el planeta Marte, reciba su nombre en honor a, Ares, el dios griego de la guerra. Más tarde los romanos lo bautizaron, tal y como ocurre con el resto de los planetas, con el equivalente en su mitología para los dioses griegos, en este caso Marte. La primera observación telescópica de Marte fue realizada por Galileo, Galilei, en 1610. Un siglo después, los astrónomos descubrieron distintas características del albedo del planeta, incluyendo el punto negro de, Sirtis, Mayor, y las capas polares. Nacimiento. Juno huyó del Olimpo ante la envidia del nacimiento de la diosa de la sabiduría. Y se adentró en un templo consagrado a Flora, diosa de las flores, y de los jardines. Allí esta diosa, aconsejó a Juno, que cogiese una flor que se hallaba en los campos de Oleno. Juno, fue hacia aquellos campos, y vio la flor que le había indicado Flora, era la flor más bonita que había visto jamás. Que en realidad era el dios Júpiter en forma de flor. Al cogerla en su regazo, nació, el dios de la guerra, Marte. Mitología. En la mitología romana, Marte, en latín Mars. Tenía muchos atributos, era el dios de la guerra. La virilidad masculina, la violencia, la pasión, la sexualidad, la valentía, patrón de los guerreros romanos, del horror, y victoria en las guerras, la perfección y la belleza. Todo eso se le atribuye al dios Marte. Además era hijo de Júpiter, en forma de flor y de Juno. Se le representaba como a un guerrero con armadura y con un yelmo encrestado, y era preeminente entre los dioses militares del ejército romano. El lobo, y el pájaro carpintero, eran sus símbolos. Era marido de Belona, y amante de la diosa Venus. Con quien tuvo dos hijos, Fuga y Timor, respectivamente de Hemos y Fobos para los griegos. Juno huyó del Olimpo ante la envidia del nacimiento de la diosa de la sabiduría. Y se adentró en un templo consagrado a Flora, diosa de las flores, y de los jardines. Allí esta diosa, aconsejó a Juno, que cogiese una flor que se hallaba en los campos de Oleno. Juno, fue hacia aquellos campos, y vio la flor que le había indicado Flora, era la flor más bonita que había visto jamás, que en realidad era Júpiter en forma de flor. Al cogerla en su regazo, nació, el dios de la guerra, Marte, mitología. En la mitología romana, Marte, en latín Mars. Tenía muchos atributos, era el dios de la guerra. La virilidad masculina, la violencia, la pasión, la sexualidad, la valentía, patrón de los guerreros romanos, del horror, y victoria en las guerras, la perfección y la belleza. Todo eso se le atribuye al dios Marte. Además era hijo de Júpiter, en forma de flor y de Juno. Se le representaba como a un guerrero con armadura y con un yelmo encrestado, y era preeminente entre los dioses militares del ejército romano. El lobo, y el pájaro carpintero, eran sus símbolos. Era marido de Belona, y amante de la diosa Venus. Con quien tuvo dos hijos, Fuga y Timor, respectivamente de Hemos y Fobos para los griegos. Júpiter. Nadie sabe a ciencia cierta quién descubrió Júpiter, pero sabemos que los antiguos griegos le dieron este nombre en honor al dios Zeus. La característica más prominente de Júpiter es la gran mancha roja. Esta tormenta violenta ha sido observada desde 1600. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, su diámetro es 11 veces mayor que el de la Tierra y su masa es casi dos veces y media la de los demás planetas juntos. Como ocurre con gran parte de la mitología romana, el mito de Júpiter se ajusta en buena medida al de Zeus. De la mitología griega, con préstamos de la mitología etrusca y con elementos nativos lacios. Originariamente se consideró a Júpiter un dios del cielo, del clima y los ciclos agrarios. Después fue protector de la confederación de ciudades latinas, hasta que con el tiempo adoptó atributos acordes al estado romano, la justicia, el derecho y la autoridad de las leyes, aunque conservó elementos de su anterior concepción, como el de ser portador del rayo al igual que Zeus, en la mitología griega. Y, al igual que él, finalmente se convirtió en el dios de los dioses. Júpiter, con más del doble de la masa que el resto de planetas juntos, es el planeta más grande del sistema solar por lo que como no podía ser de otra manera recibe su nombre del dios entre los dioses del Olimpo, Zeus. Júpiter en la mitología romana. Júpiter, en latín. Júpiter, también llamado Iove, Iobis, es el principal dios de la mitología romana, padre de dioses y de hombres. Pater, deorum, et, onminum. Su equivalente griego es Zeus, en griego antiguo, Zeus, aunque esta deidad latina no fue tomada de la mitología griega, como sí ocurrió en otros casos. Sus atributos son el águila, el rayo y el cetro. En la actualidad, el dios Júpiter es adorado por grupos religiosos de reconstruccionismo pagano, como el camino romano a los dioses. Nova Roma, entre otros, que buscan la renovación de la religión romana antigua, hijo de Saturno, Iobis. Júpiter fue la deidad suprema de la triada capitolina, integrada además por su hermana y esposa, Juno, y por su hija, Minerva. El culto a Júpiter, de probable origen sabino, fue introducido en Roma por Numa Pompilio. En el mayor templo romano, construido en su honor, en la colina capitolina. Fue venerado como Júpiter, Optimus Maximus. Que significa, Júpiter, el mejor y más grande, protector de la ciudad, de quien emanan la autoridad, las leyes y el orden social. Cicerón, le llaman un men, prestantissimae, mentis. Que significa, la sobrecogedora presencia de una mente suprema. Al igual que Júpiter, recibe su nombre de uno de los dioses más importantes de la mitología, para griegos y romanos, quienes respectivamente se referían a él como Cronos, y Saturno. Y en sendas mitologías, fueron padres de Zeus, y Júpiter. Saturno es un dios de la agricultura, y la cosecha de la mitología romana. Fue identificado en la antigüedad con el titán griego Cronos, entremezclándose con frecuencia los mitos de ambos. Aunque Saturno, cambió enormemente con el tiempo debido a la influencia de la mitología griega, era también una de las pocas deidades, claramente romanas que retuvieron elementos de su función original, en el mito, Satre. Fue un dios etrusco que aparece nombrado en el hígado de Piacenza, una figura de bronce, utilizada por los arúspices, que contiene unos 40 nombres de divinidades en etrusco. Quizá de ahí proviene su denominación, aunque podría ser, inversamente, una mera traducción desde el latín. Saturno era representado como un anciano, con larga y espesa barba blanca, con una hoz en la mano. Es el emblema del tiempo y lo simboliza como algo muy antiguo que todo lo destruye y acaba. Los griegos consideraban el cielo como el más antiguo de los titanes y le daban el nombre de Urano, homólogo del dios romano Caelo, o el cielo. Del firmamento y de la diosa romana, Telus, o antiguo Cibeles, o la Tierra, hubo dos hijos, Titán y Saturno, de los cuales el segundo es el menor. Saturno obtuvo de su hermano mayor Titán. El favor de reinar en su lugar pero, puso una condición, Saturno no debía criar hijos. Se casó con Ops, Rea, con quien tuvo varios hijos, pero por causa del pacto que había suscrito con su hermano decidía devorarlos. Ops, ocultó a Júpiter, a Neptuno, y a Plutón, y los hizo criar en secreto mostrando solo a su hija Juno. Titán, descubrió el engaño y lo puso en una cárcel junto con su esposa. Una vez adulto, Júpiter hizo la guerra a su tío Titán derrotándolo, y devolvió el Imperio del Cielo a su padre Saturno. Saturno, trató de matar a su hijo Júpiter, pero éste le venció y se apoderó del Imperio del Cielo. Así la dinastía de Saturno, y Ops, perduró en deprimento de la de Titán. El mito concluye con que, Saturno quedó reducido a la condición de simple mortal, yendo a refugiarse al Lacio, donde puso orden entre los hombres y les dio leyes. Otra versión dice que fue bien recibido por Jano, rey del Lacio. Saturno, el planeta de los anillos. En la antigüedad Saturno era considerado el planeta más distante de los cinco conocidos. En 1610, el astrónomo italiano Galileo Galilei lo observó por primera vez a través de un telescopio y para su sorpresa, descubrió dos objetos flanqueando el planeta. Es el planeta más plano de todos. Esto se debe a su baja densidad y rápida rotación. Saturno gira sobre su eje una vez cada 10 horas y 34 minutos, lo que redunda en que tiene el segundo día más corto de todos los planetas del sistema solar. El séptimo planeta del sistema solar recibe su nombre en honor a Uranos, unos de los titanes primordiales. En la mitología griega, y la cual personificaba el cielo. En la mitología griega, Urano, en griego antiguo, Uranos. El cielo. Latinoizado como Uranus, es un dios primordial personificador del cielo. Su equivalente en la mitología romana era, Caelus. En la griega, Urano era hijo y esposo de Gea, la madre tierra que, según cuenta Hesíodo en la Teogonía, había concebido a Urano por sí misma. Urano y Gea, fueron los padres de la primera generación de titanes, así como los ancestros de la mayoría de los dioses griegos. Sin embargo, ningún culto específico de Urano, quien sobrevivió en la época clásica. Con todo, Urano podía aparecer en algunas invocaciones solemnes junto a Gea y Estigia. Una parte histórica de Urano, es, la castración de Urano. En la Teogonía, Hesíodo narra que, Urano retenía a sus hijos en el seno de su madre, cuando estaban a punto de nacer. Gea, urdió un plan para vengar el ultraje, talló una hoz de pedernal y pidió ayuda a sus hijos. Solo Crono, el menor de ellos, estuvo dispuesto a cumplir con su obligación, emboscó a su padre cuando yacía con su madre, lo castró con la hoz y arrojó los genitales tras él. Al salpicar la sangre, Gea la recogió, y de ella surgieron los gigantes, las eriñas y las melías. Los genitales de Urano, produjeron una espuma de la que nació Afrodita. Urano vaticinó que los titanes tendrían un castigo justo por su crimen, anticipando la victoria de Zeus sobre Crono. La biblioteca mitológica recoge una versión diferente, en la cual Urano arroja a sus primeros hijos, los hecatónquiros y los ciclopes, al tártaro, y Gea, irritada, persuade al resto de sus hijos, los titanes, para que ataquen a su padre con la hoz. Derrotado el dios Urano, los titanes rescatan a los arrojados en el tártaro para que, aseguren el dominio de Crono, el nacimiento de Zeus. Según la teogonía y la biblioteca, Gea y Urano, habían vaticinado que Crono sería derrocado por uno de sus propios hijos, y así el titán intentó evitar su destino devorando a su descendencia. Ambos, mediante un engaño, ayudaron a Rhea, a salvar a Zeus, y éste posteriormente liberó a sus hermanos y logró derrocar a su padre, consortes y descendencia. Con Gea, tuvo Urano a todos sus hijos excepto las que nacieron al arrojar al mar, Talasa, Crono los genitales que le había extirpado. En algunas tradiciones, afrodita urania, en otras, las erinias. Por otra parte, de la sangre de Urano y de la noche nació Lisa, personificación de, la locura Urano. El 13 de marzo de 1781, William Herschel, escribió en su cuaderno de observaciones que había observado en Géminis una curiosa estrella difusa que era visiblemente más grande que el resto de las estrellas en el mismo campo de visión Urano, tiene una atmósfera densa hecha de metano, hidrógeno y helio. Es el único planeta que rota de lado. Da vueltas en la dirección contraria a las de la Tierra y de la mayoría de los planetas. Neptuno fue, curiosamente, el propio Le Berrier, fue quien sugirió el nombre de Neptuno, el dios romano del mar, su equivalente griego es Poseidón. Neptuno es un dios de la mitología romana, pero proveniente de la mitología griega, hijo de los dioses Saturno y Ox, hermano de Júpiter y Plutón. Gobierna todas las aguas y mares y cabalga las olas sobre caballos blancos. Todos los habitantes de las aguas deben obedecerlo. Entonces, ¿por qué Neptuno es el dios del mar? Neptuno eligió el mar como morada y en sus profundidades existe un reino de castillos dorados. Con su poderoso tridente agita las olas, hace brotar fuentes y manantiales donde quiera y encausa su ira provocando los temibles sismos o terremotos. Representaciones de Neptuno en mosaicos romanos, especialmente los del norte de África, están influidas por las convenciones helenísticas. Neptuno probablemente fue asociado con manantiales de agua dulce antes que el mar. Al igual que Poseidón, fue adorado por los romanos también como un dios de caballos. Bajo el nombre de Neptuno ecuestre, patrón de las carreras de caballos, este dios es un rey inseparable de sus caballos. Por esta y más razones, se le simboliza con un caballo. Neptuno no viste con ropajes suntuosos, ya que su aspecto es suficiente para demostrar su poderío. El dios de los mares es un muy peligroso e inestable elemento, con sus emociones, puede provocar desde terribles tormentas y tempestades hasta olas tranquilas y pacíficas, por lo que nunca nadie intenta provocarlo sin un importante motivo. Neptuno, aparte de sus caballos y de ser conocido bajo la forma de un caballo, tuvo siempre a su lado a los delfines como cabalgaduras y compañeros. Urano, era el dios que sostenía el planeta en el que vivimos, porque el océano rodeaba la tierra y era evidente que él desde los mares, soportaba el peso de la tierra firme. Además, Neptuno había dado forma a las costas, había arrancado trozos de montañas para formar los acantilados o había pasado la mano por el litoral para dejar suaves playas y abrigadas en las que los barcos encontraban refugio. Por eso, aparte de tener a su lado sirenas traidoras, a las nereidas inigualables, a las oceánides hermosas y a los tritones poderosos. Neptuno era señor de las ninfas, ondinas cita requerida y naya desde los lagos, de los ríos, de las fuentes, todas ellas eran parte de su corte y a él le debían pleites y hay obediencia por ser parte del mundo acuático. Neptuno, oscuro, frío y regido por vientos supersónicos. El gigante de hielo, Neptuno, es el octavo y más distante planeta de nuestro sistema solar. Neptuno de hecho está tan lejos que es el único de los planetas del sistema solar que no es visible desde la Tierra a simple vista. El 18 de septiembre de 1846, le escribió una carta al astrónomo alemán, Joan Hale, quien vivía en Berlín, le solicitó hacer observaciones con el telescopio del observatorio de la ciudad de la sección de firmamento nocturno estipulada. Si te quedaste hasta el final. ¡Excelente! Gracias una vez más David Hidalgo por su apoyo directo. ¡Feliz Día del Trabajador! ¡Feliz Día del Trabajador! ¡Feliz Día del Trabajador!